Tengo demasiado miedo por lo que está a punto de pasar La vaina es que mi mamá y yo pasamos dos días Nótese la uña mocha Personalizando estos jeans con una de mis canciones Pero resulta que mientras estábamos pintando los pantalones Mi acorde es que no me los había probado Mi vaina es que no me sirvan Es que no sé si todavía me quedan Así que llevo el momento de la verdad Respiramos y nos encomendamos a Dios Ay Dale mamita, tú puedes, tú puedes Marica, aquí pensando en todas las hamburguesas que me comí este mes Diosito, por favor, hazme el milagro Aquí somos personas de fe Y este pantalón me tenía que subir Y efectivamente, ¡sí! Después del drama de subir el cierre Resultado